De acuerdo al ranking que hoy se presenta, Navarra se sitúa, junto con Madrid, en lo más alto del mapa del talento autonómico de la Fundación Cotec y del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Estos magníficos datos, desde luego, no deben llevarnos a la autocomplacencia. Efectivamente, tenemos que seguir mejorando, pero sí demuestran que el camino emprendido por el Gobierno de Navarra, de la mano de la sociedad civil organizada, es sin duda un camino, yo creo que, acertado y que con estos números nos invita a seguir trabajando en esta misma línea. Cogobernanza con los agentes sociales, acción política compartida, inteligencia colectiva, son palancas clave de nuestra propuesta a la ciudadanía que cobran especial significados en los ámbitos tanto de la investigación como del conocimiento. La investigación y la formación superior tienen una conexión directa con la renta de una región y lo que es quizá, al menos para nosotros, más importante, con la calidad de vida y la cohesión social de la ciudadanía, que recibe externalidades positivas más allá de que no se impliquen estas actividades directamente en su día a día. Por eso, porque tenemos claro que es una de las vías más directas para avanzar en la Navarra del bien común, la investigación y la formación superior, así como la atracción y retención del talento, seguirán siendo una parte fundamental de la propuesta política del Gobierno de Navarra al conjunto de su ciudadanía. Cómo de rápido nos recuperamos y cómo nos comparamos respecto a otros países. Y ahí aparece este riesgo de perder talento en beneficio de otros países que o estén menos afectados por la crisis económica o sean más ágiles a la hora de recuperarse. Y por otra parte, no podemos olvidar que han aparecido nuevas dinámicas. Nuevas dinámicas como el teletrabajo o la revalorización de esos espacios abiertos frente a núcleos urbanos más masificados y que hoy en día plantean una realidad profesional distinta. Así que nosotros desde Cotec animamos no solo al Gobierno de España, sino a todas las comunidades autónomas y muy especialmente a las entidades locales, todas y cada una de ellas a desarrollar sus propias estrategias de talento como eje principal en estos planes de recuperación. Gobierno de Navarra. Navarro a co-goberno a.